Pero como duele Me contaron que te dieron con otro querer Muy enamorados y yo aquí esperándote Tú le dabas rosas, rojas como a mí Y los dos se reían, ay, tengo ganas de llorar Yo no voy a ser la otra, yo no quiero ser Yo no soy un pasatiempo, tienes que entender Y si acaso tú no estás dispuesto a hacerme fiel Da la vuelta por esa puerta y pronto márchate No es mejor que yo, porque yo te quiero No es mejor que yo, aunque con dinero No es mejor que yo, no es mejor que yo No es mejor que yo, como presencia No es mejor que yo, pero sí conciencia No es mejor que yo, no es mejor que yo No es mejor que yo Loto por sexo, fama y dinero Por eso has fracasado en este mundo entero Este varón no vale la pena A punta de actuación te llevaste una hiena Aprende a respetar los sentimientos de una dama No la tengas como objeto pa' llevártela a la cama Yo no voy a ser la otra, yo no quiero ser Yo no soy un pasatiempo, tienes que entender Y si acaso no estás dispuesto a serme fiel Da la vuelta por esa puerta y pronto márchate No es mejor que yo, porque yo te quiero No es mejor que yo, aunque con dinero No es mejor que yo, no es mejor que yo No es mejor que yo, no tengo presencia No es mejor que yo, pero sin conciencia No es mejor que yo, no, no, no es mejor que yo No es mejor que yo No es mejor que yo, aunque con dinero, no es mejor que yo, que yo te quiero Me construiste un castillo de arena, haciéndome creer que eres tu única estrella No es mejor que yo, aunque con dinero, no es mejor que yo, aunque yo te quiero Hiciste polvo mi corazón, ahora tienes que luchar por mi amor ¿Y quién lo dice? No es mejor que yo, aunque con dinero, no es mejor que yo, que yo te quiero Labrón de mis sueños, dime cuánto me amas, te diré cuánto te quiero No es mejor que yo, aunque con dinero, no es mejor que yo, que yo te quiero Bésame con amplitud, abrígame con tu alma, ay lléname de ti No es mejor que yo, aunque con dinero, no es mejor que yo, que yo te quiero Vuelve, que el dolor me mata y no quiero perder Es mejor que yo, es mejor que yo, es mejor que yo, ay yo no quiero perder Y quién lo dice, la nena sexy de la salsa Yo te quiero, aunque con dinero, no es mejor que yo, que yo, aunque con dinero, no es mejor que yo, que yo, que yo te quiero Gracias.